La cultura tiene que ver con un estilo de vida. Por ejemplo, dicho más escrito sería la estética de la conducta social. Pero tiene que ver con un estilo de vida de un grupo que tiene que ver con cómo se ve a sí mismo y cómo ve el mundo que le rodea. Y a partir de esa lectura de sí mismo, de esa visión que tiene... Porque la cultura es comunitaria, no hay cultura del yo, es una cultura del nosotros. A partir de esa visión surgen una serie de formas de comportarse. Por ejemplo, dar la mano tiene que ver con un saludo diciéndote que vengo en son de paz, que no voy a desenvainar la espada con mi derecha. Ese funcionamiento cultural puede cambiar si estás en pandemia porque no quieres contagiar a nadie y te vas al codo o vas al puño. No pasa nada, las culturas varían. En Japón, por ejemplo, tú vas a Japón y yo digo yo, así. Los japoneses, esta es la zona de los sentimientos y dicen yo aquí, porque aquí hay menos sentimiento. Entonces eso es muy cultural. Y a partir de ahí surgen expresiones en el lenguaje. En Valencia ya no hay expresiones de acequias porque ya no hay acequias, las han cubierto todas. Entonces el agua estaba más presente. Surgen artefactos, la cultura produce artefactos también y acciones. Si lo ponemos en un ejemplo, si cogiéramos un buzón de correos, pues primero diríamos que es un logro de la civilización. Es mucho más cómodo para todo el mundo meter las cartas ahí que esperar a que venga el barco de vapor a recogerlas o el hombre con el caballo a recoger el correo. Estamos de acuerdo que eso es un logro civilizatorio. La cultura lo que hace es que a la ranurita le pone en España la boca de un león. ¿Por qué se lo pone? Pues porque culturalmente pensamos que el león es el rey de la selva y el animal más fuerte. Por tanto, alguien ha pensado que será quien guarda mejor las cartas. Es discutible porque alguien podría decir ¿y por qué no la leona? O ¿por qué no otro animal? Pero culturalmente tenemos esta idea que es que se puede rebatir y se puede cambiar. Lo que hace un artista ante eso, y ahí vengo un poco, se diría ¿qué ocurre si me invento un relato donde un niño tiene que poner las cartas y tiene miedo de meter la mano? Pues el león cierra la boca y me muerde y le pongo caramelos y me guardo las cartas. Lo que está haciendo el artista es la realidad de la vida, la condensa, la amplifica, digamos que es vida pero al 200%. Entonces estamos hablando del miedo de este niño amplificado. Y el artista se plantea y dice, bueno, esto es una historia de superación, de cómo dominamos, cómo domamos el miedo. Ahí entra el arte, en ese movimiento interior donde uno se purifica, uno se ordena, se construye. Pero un movimiento interior, de dentro. Y yo creo que eso diferencia un poco, la cultura sería un conjunto más grande y el arte sería un conjunto que está dentro pero que sale. Muchas veces cuando trabajo obras de arte me doy cuenta que la pregunta que hay detrás es cómo nos gobernamos. Muchísimas obras de arte está detrás la pregunta latente. Y cómo nos gobernamos es qué hacemos con las heridas, qué hacemos con los llantos, los que hacemos con los gritos, eso también es gobernarse. Y si por ejemplo cojo un ejemplo como es la poesía, que sería el acto más íntimo que hay. Uno diría que la poesía es el reino del yo, yo puedo escribir los versos más tristes esta noche. En realidad estamos hablando de un nosotros en arte. Es un nosotros, o sea, hay un fondo poético común que el arte hace que sea comunitario y universal. Mientras que el capitalismo es todo lo contrario, es una llamada al individuo, al individuo solo, aislado. Cuanto más aislado, más fácil es que entre, más fácil es dominarlo. Entonces el arte hay una… yo diría que a través de la belleza hay una promesa de un mundo mejor. Que no sabemos cuál es, pero es una promesa. No te garantiza… el capitalismo está utilizando cuál es el uso, el valor de uso de esto, qué utilidad tiene. Mientras que el arte no tiene una utilidad, lo que tiene es una función. Cumple una función. Que es barrer por dentro la casa. Entonces, yo creo que esa es una diferencia enorme, ¿no? Por lo cual el capitalismo acaba captando cualidades del arte para sí. Tienes que ser emprendedor, tienes que ser creativo. ¿Cómo que tengo que ser creativo? Estoy soldando aquí en una fárrica y encima me pides que sea creativo. Tienes que resolver tú solo los problemas. Como un artista. Mientras que el artista habla aún nosotros. El teatro es una asamblea que habla una asamblea. No es un yo. Y es una diferencia fundamental, vital en el arte, yo creo. Y habría que dar un pasito para entender lo que es la democracia cultural, habría que dar un pasito atrás. El pasito atrás es que en un momento dado, sobre todo la francofonía, los belgas, los canadienses, que tienen mucha preocupación por su cultura, estaban trabajando que la democracia, la cultura democrática para todos. Eso quiere decir que en los equipamientos culturales, cuanto más gente entre, mejor. Cuanto más diversas clases sociales, mejor. Vamos a seleccionar una serie de obras que harán que las personas sean mejores. La democracia cultural no va de tener más cosas, sino de llegar a ser. O sea, el paso es, vamos a posibilitar que la gente pueda expresarse, que pueda controlar los medios de expresión, para que en una democracia la tarea no sea tolerar al otro, sino que la democracia ayude a que el otro llegue a ser persona. No porque lo tolero o le dejo, sino porque está en el ADN de la democracia. Si piensas que la democracia es el gobierno de la complejidad y el gobierno del conflicto, que es de lo que se ocupan muchos artistas del conflicto. Entonces, la democracia cultural es un humanismo a reinventar. En realidad es como llevar un poco más lejos esta idea que hubo mucho en los 70, de que hay que democratizar la cultura. ¿Pero quién? ¿Desde arriba? ¿A quién? ¿Quién participa? Entonces tiene que ver más con procesos que con entrega de obras, o con consumo, o con un listado de inevitables que nos servirán para trabajarnos por dentro. Entonces es una idea bastante interesante a recuperar en estos momentos donde la democracia pues hay gente que dice que igual no es el gobierno, igual podemos hacer sin. Y yo creo que el arte es un entrenamiento democrático. Es un presuelo democrático, prepolítico, político. Entonces, por eso me parecía interesante el recuperar esta idea de los 70. Bueno, y hasta Mao decía, ¿eh? Si el pueblo es mejor, el gobierno, el Estado será mejor.